Hace hoy 11 años España sufrió un golpe terrible, un golpe moral, un golpe físico, mataron a 200 compatriotas nuestros y un golpe más que un golpe de Estado. Fue un golpe de régimen, como dijo Luis del Pino. Hace 11 años España vio cómo alteraban el resultado electoral previsto en unas elecciones con una masacre, cuyas pruebas fueron manipuladas, cuyos autores nunca se investigaron y, pese a tener 200 muertos, abrió una fosa, entre la opinión pública, fosa de estupor, fosa de indignación, que duró el tiempo que tardó Mariano Rajoy en sumarse a los que decían, como Ruiz Gallardón, que había que obviar el 11M. Vamos a hacer como que no ha habido una masacre para evitar que el PP siga en el poder. Y el PP, con tal de poder devolver al poder, pues lo aceptó. Mariano, que la jornada de reflexión después del 11M, el 13M, por la noche estaba cercado en la sede de Génova, hoy ha dedicado siete segundos a hablar de aquella masacre. Con razón, él después de ser derrotado, nuevamente por Zapatero, esta vez sin masacre, en el 8, se sumó a la doctrina de Gallardón, expresada en ABC y servida por el director, ruinoso para el periódico, en aquellos momentos de obviar el 11M. No hablar del 11M. El 11M era... ¿Qué era el 11M? ¿Qué era el 11M? Era un atentado islamista con terroristas suicidas con tres capas de calzoncillo, que es lo que dijo la SER, que es lo que hizo que mucha gente llamara asesino al gobierno de Aznar. El gobierno de Aznar sería imbécil, pero asesino no era. Y ahora, los que ya no pueden decir que fue un crimen yihadista, que nunca investigaron si era un crimen etarra, o como dijo Felipe González, en el inglés, que había prendido una joint venture entre etarras y moros, marroquíes o yihadistas, eso nunca estuvo claro. ¿Qué fue el 11M? El 11M fue una masacre que demostró que España, como país, valdrá mucho, pero como Estado es una porquería, porque aquí se pueden matar a 200 personas, y policías corruptos, jueces corruptos, fiscales corruptos y políticos corruptos, son capaces de hacer como que no ha pasado nada. Y una población lanar, borreguil, acostumbrada a ir tirando, que ya da por hecho que los políticos son malos, pues el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Como no iban en los trenes, pues bueno, pues no está claro, pues serían moros, pues yo no creo que sean moros. Pues yo he visto lo de la sentencia y ahí dice que moros no eran. Pues hay un moro que le han echado 37.000 años de cárcel. Sí, pero yo he leído que estuvo en tres vagones. Sí, sí, lo dicen dos testigos pagadas por la policía, dos rumanas, que encima no las aceptaban como víctimas, pero las aceptaron como testigos. Pagadas por la policía del PSOE, claro, gran beneficiario de la masacre. Pero entonces, ¿quién ha sido? Yo qué sé. Bueno, entonces, el Madrid regular, ¿no? Puf, yo no sé este Ancelotti. Y esta es la triste verdad del 11M. La triste verdad del 11M es que hace 11 años España fue sometida a la presión que un país, periódicamente, una nación política digna de ese nombre, se ve sometida. El 11 de septiembre los Estados Unidos se fueron sometidos por primera vez en su historia a un ataque en su territorio. Nunca habían sufrido los americanos un ataque en pleno corazón de Manhattan. ¿Cómo reaccionaron los americanos? Como una nación. Por de pronto invadieron Afganistán, porque ahí estaba la cuna de los terroristas. ¿Cómo reaccionó España? No reaccionó. La casta política, en especial el diario El País y el partido El PSOE, el PRI-PSOE, son la misma cosa. Ahora, el PRI-PSOE es de Soraya, o Soraya cree que Cebrián es suyo. Bueno, se alquilan. Pero trataron de convencer a España que los que decíamos que había que investigar a los 11M éramos, como decían, conspiranoicos. Pero vamos a ver, ¿cómo no va a haber una conspiración para volar cuatro trenes a la vez la víspera de unas elecciones? Lo trágico es que un Estado se niegue a investigar esa conspiración. ¿Quién lo ordenó? ¿Quién lo imaginó? ¿Quién lo ejecutó? ¿Quién proporcionó el explosivo? Que no es el que aparece en la sentencia. ¿Quiénes lo ejecutaron? ¿Quiénes estaban detrás? Volar cuatro trenes a la vez, en mitad de Madrid, no es nada fácil. Simultáneamente, a tres días de las elecciones, cuando el gobierno temía, porque tenía esos avisos, un atentado de Tarra, que tal vez ese fue el señuelo, bueno, es muy difícil. Es decir, hacen falta expertos, hacen falta un explosivo, que desde luego no es la dinamita esa de la mina conchita o pepita de no sé dónde. Y, por supuesto, pueden nacer cuatro moritos de Leganés, que luego mueren casualmente, todos, todos juntos, en una explosión. Solo queda un moro suelto, que es el que estaba en tres vagones, y le han caído 37.000 años de cárcel. A otro que era confidente de la policía ya le han rebajado la pena. Se ve que, en fin, también ha entrado en la doctrina oficial. O sea, obviemos el 11M y a vivir. La tragedia es que un Estado, que es capaz de tragar eso, puede tragar cualquier cosa. Vivimos en el reino de las cloacas. Llevamos días hablando de las cloacas de interior. Pero es que esas cloacas son las cloacas del Gal, las cloacas que sembraron de pruebas falsas el sumario del 11M, las cloacas que presionaron a jueces y fiscales y que sirvieron a los gobiernos para presionar a los políticos para que tragaran lo intragable. Que es que al final no ha sido nadie. Resulta que el 11M no ha sido nadie. Pero hay 200 muertos. Yo, sinceramente, creo que un país tiene derecho a vivir cuando sabe defenderse. Cuando un país no se defiende, o por lo menos un Estado, está condenado a morir. España hoy está en quiebra porque hace 11 años nos mataron a 200 compatriotas para echar al gobierno. Y el gobierno y la oposición estuvieron de acuerdo en no hacer nada para investigarlo. No fuera a ser que nos encontráramos con algo. De esa vergüenza no nos hemos recuperado. Y me temo que no nos recuperaremos nunca.